A continuación les presentamos el segmento de curiosidades, lo más interesante y sorprendente en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Muy buenas tardes y bienvenidos a su segmento curiosidades. En esta ocasión les acompaña Annie Watson. En la escuela aprendimos que el ser humano percibe al mundo a través del cuerpo y mediante cinco sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Sin embargo, poco nos hemos detenido a pensar que si existen otras formas en las que nuestro organismo interactúa con el entorno. Existen estudios neurológicos que afirman que el ser humano puede llegar a tener hasta 26 sentidos y no 5 a como nos enseñaron. Número 1. Percepción de la luz. Es un subsentido de la vista. Número 2. Percepción del color. Es un subsentido de la vista que compartimos con algunos animales. No todos vemos los colores de la misma manera. Algunas personas poseen la capacidad de distinguir más tonos que otras. Número 3. Audición. Con este sentido estamos familiarizados. Hace parte del grupo original de los cinco sentidos y puede perderse parcial o totalmente. Número 4. El olfato. Este sentido también hace parte de los cinco que ya conocemos. Parece que es uno de los más primitivos que tenemos y está asociado a nuestra capacidad de destacar el peligro y sobrevivir. Número 5. El gusto. El gusto es uno de los más placenteros sentidos y se divide en varios subsentidos, cada uno con capacidades específicas y funciones concretas. Número 6. Percepción del dulce. Es el subsentido del gusto que desarrollamos más temprano. Venimos predispuestos para saborear el dulce y nuestro cuerpo emite respuesta positiva cuando lo percibimos. Número 7. Percepción del salado. Este también es un subsentido al gusto que nos permite saborear la mayoría de los alimentos que ingerimos. Número 8. Percepción del amargo. Algunas personas tienen el sentido del gusto, pero son incapaces de percibir el sabor amargo. Número 9. Tacto. Todos lo conocemos, pero según esta teoría se divide en subsentidos como la termopercepción y la nocicepción. Número 10. Nocicepción. Es la capacidad de sentir dolor. Para una persona que carece por completo del sentido del tacto, no tener nocicepción puede ser una consecuencia muy grave. Número 11. Mecanorrecepción. Es nuestra capacidad motora de respuesta. Cuando poseemos este sentido, a cabalidad tenemos reflejo agudo y podemos confiar en la respuesta de nuestros músculos. Número 12. Equilibrio. Es uno de los sentidos más importantes de todos. Es posible carecer de él por algún tipo de balance en el interior del oído o en el cerebro. De ser así, es imposible que mantengamos el equilibrio para estar en pie, pero se nos dificultará el movimiento. Número 13. Propiocepción. Es la capacidad de percepción de nuestro propio cuerpo. Número 14. Kinestesia. Es la percepción del movimiento. De alguna manera nuestro cuerpo tiene la capacidad de percibir y predecir el movimiento. Cuando esto sucede, estamos usando nuestro sentido kinestético. Número 15. Termocepción. Es la percepción de la temperatura. Esta funciona a nivel interno. Número 16. Percepción del frío. Nos permite percibir la temperatura exterior y nos alerta para protegernos. Percepción del calor. Al igual que la percepción del frío, nos faculta para captar la temperatura de nuestro entorno, avisándonos en caso de que debamos poner una barrera de defensa. Número 18. Interocepción. Percepción interna del cuerpo relacionada con la sensación del nivel interno de los líquidos. 19. Presión arterial. Este sentido nos permite mantener constante y en equilibrio nuestra presión arterial. Número 20. Contenido de oxígeno en la sangre. Este sentido, como el de la presión arterial, responde a la habilidad interna del cuerpo que cumple una función reguladora en el organismo. Número 21. pH líquido cefalorraquidio. Cumple la misma función de los dos sentidos anteriores. Número 22. Presión asmótica del plasma en nuestro cuerpo. Usa este sentido todo el tiempo. Cada vez que alguna sustancia debe traspasar una barrera en nuestro cuerpo, hacemos el uso de la presión osmótica del plasma. Número 23. Nivel de glucosa en la sangre. Este sentido puede perder parcialmente, trayendo consecuencias graves en tu salud. Número 24. Inflamación de pulmones. Este sentido les permite a nuestros pulmones respirar. Número 25. Sinestesia. Desarrollado solo por algunos seres humanos y considerado por ciertas ramas de la medicina como un desorden perceptivo, un ser humano con percepción sinestética puede asociar estímulo que les corresponde a un sentido o con otro sentido. Estos sentidos se diferencian de las funciones biológicas de órgano y sistema porque se actúan en determinado momento y en función de una necesidad específica. Ahora que los conoces, puedes hacer conciencia cuando estés haciendo el uso de cada uno de ellos y disfrutar de la increíble mecánica de nuestro organismo. Esto ha sido todo por hoy en tu segmento Curiosidades. Estuvo con ustedes Annie Watson y nos vemos hasta la próxima. Este fue su segmento de Curiosidades. Curiosidades. Lo más interesante y sorprendente. En Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!